Regresan temprano, ¿no? Si no, ¿cómo me ducho? ¿Cómo te duchas? Claro, si te estás llevando la cortina puesta. ¡La model! ¿Vamos, amor? Ojalá las manchas de tu vida desaparecieran tan fácilmente como las de tu ropa. Opal Ultra se renueva, ahora con una poderosa fórmula multi-power con bioenzimas especializadas, que se adaptan para remover distintos tipos de manchas mejor que otros detergentes. Con Opal Ultra, ríete de las manchas. ¡Gracias!